¡Suscríbete al canal! En el canal secundario, a la gente le gustaba mucho Y a mí también, que es lo más importante Tenemos ya la versión final, el Early Access Aquí pone Beta Versión Early Access, ¿vale? Sale el día 24 de mayo, por lo cual Es un poco injusto decir, ¿ya ha salido oficialmente Este juegazo? Que pondré ese título, como siempre hago, ¿vale? Ya ha salido oficialmente este juegazo Si podéis haceros con una clave beta, podéis jugarlo ya Si no, os toca esperaros al 24 de mayo Saldrá por 4 o 5 euritos Es el mejor Oral Survivor Desde Vampires, ¿vale? El mejor No, o sea, no No Tenemos, no, pero Brotato, ¿qué? No, pero el Nordic Access, ¿qué? No, pero el... Gente Halls of Tormen, de verdad, el mejor desde el Vampire El sistema de combate es Está bastante guay, ¿vale? El sistema de combate es el que hay Es un... simplemente autoapuntar Y ya está, aunque puedes apuntar tú mismo Lo cual está bastante guay, por si quieres Focusar algún boss y tal Eh... La temática... La temática... La... El aspecto visual O el apartado artístico O los gráficos, como queráis llamarlos Son muy, muy diablo ¿Vale? Además, el inicio con la... Con las letras así en llamas Recuerda un montón a Diablo 2 A mí me encanta Tienen muchísima dificultad Eh... Los bosses tienen mecánicas Las sinergias están guapas Eh... Hay una mecánica que puedes como rescatar objetos Para llevárselos a un NPC que está aquí en el poblado Y empezar la run con ellos Está bastante guay En fin, que el juego está genial Tiene un montón de logros chulos Y yo le di 20 horas a la demo O sea, en serio La demo te da para 20-25 horas Es una barbaridad Me... Lo pasé con todos los personajes Y... Han ido dos más Y creo que hay dos más todavía Que hay que desbloquearlos Si no me equivoco Tenemos el Swordsman El Exterminador El... El Arquero El Brujo Y el Clérigo ¿Vale? Está bestial Bestial Todos tienen sus propios logros El Register of Halls Estos son los niveles Hay tres por ahora Teníamos este Y este en la demo Y ha incluido el Forgotten Viaduct ¿Vale? Es un nivel nuevo Que iremos viendo todo poco a poco Tenemos misiones ¿Vale? Capítulo 1, 2, 3 Eh... La historia Historia, 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 historia Eh... Logros, desafíos En fin Los capítulos son los logros de los niveles Si no me equivoco ¿Vale? Por cierto, el progreso se guarda De la demo a la versión final Eh... Estos son los logros Los logros de niveles Por ejemplo, nos falta este Mata 50 Hellhounds Perros del Infierno En este nivel Mata 15 enemigos En una sola rune En este nivel Luego tenemos los logros de nivel 2 Y los logros de nivel 3 Los logros se van desbloqueando A medida que desbloqueas el anterior ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí Nos haría falta Eh... Rescatar al Capbeater No sé qué es eso Seguramente es un NPC ¿Vale? Y... Creo que de este Desbloqueas este Y después de este Si no me equivoco Y luego vas desbloqueando estos ¿Vale? Se van abriendo Luego tenemos la historia La historia es Los logros de cada personaje Estos son los logros Del espadachín ¿Vale? Los logros de cada personaje Desbloquean Nuevos desbloqueos Para ese personaje Habilidades Strikes Etcétera Y objetos también Luego los logros del arquero Los logros del... Del lanzallamas ¿Cómo se llama? Exterminador ¿Vale? Luego me imagino que tenemos Un Holy Crusade Tenemos el del clérigo Los logros del clérigo Supongo, ¿no? Sí, character cleric Y luego los logros del warlock Que son los personajes Que tenemos desbloqueados Y luego... Esto no sé qué es Supongo que son logros De en plan Haz 500 partidas Consigue tanto oro Tal Y luego cuando desbloqueas Más personajes Se van desbloqueando Sus historias ¿Vale? Por lo cual En este vídeo Vamos a explorar un poco Un personaje nuevo Supongo que será el warlock Porque ya del espadachín Del exterminador Y el arquero Ya los hemos visto Vamos a jugar con el warlock ¿Vale? Bueno, aquí tenemos El altar de bendiciones Que con el oro Que vas consiguiendo En las partidas Desbloqueas cosas Por ejemplo Más attack speed Más daño Más defensa Sabéis cómo es la vaina, ¿no? Aquí tenemos Al señor del pozo Ya 7000 Son muertos El señor del pozo Te vende Los objetos Que recuperas En las rooms Hay una mecánica Que es esa El pozo ¿Vale? Hay un pozo En cada room Tú consigues un objeto Y si no lo tienes Lo subes por el pozo ¿Vale? Lo mandas para arriba Entonces este tío Te lo vende ¿Y qué pasa? Que al vendértelo Ya puedes utilizarlo Para empezar la room Con él ¿Vale? Estos son los objetos Que tengo equipados ahora Y los que puedo utilizar ¿Vale? Dependiendo del personaje Te da falta uno u otro Créditos Esto es nuevo ¿Vale? Por aquí abajo No sé qué hay En la beta No había nada ¿Vale? ¿Qué más hay? Las quests Ya lo hemos visto Ah no Sí Y poco más Vamos a darle, ¿no? Dicho esto Tenéis otro videíto En el canal secundario Por si queréis seguir la serie Hay una serie entera En el canal secundario ¿Vale? Aunque la serie está dentro De la serie de All Survivors No es una serie particular De este juego No es una playlist En el que solo estén estos juegos Es una playlist Donde tengo yo Todos los All Survivors Hay como 100 vídeos ya ¿Vale? Pero vamos Los podéis ir buscando No pasa nada Y... Tenéis ya Lo tenéis publicado Así que cuando acabéis este Id al otro ¿Vale? Y ya de paso Suscríbete Dejad un like Esas cositas ¿Programos el mapa nuevo? Sí, ¿no? Viaducto olvidado Este personaje no sé cómo va ¿Eh? No lo he visto Mover Apuntar Mira, te marca el pozo ahí Hostia, qué fuerte No se... Mola, pero no se mueren ¡Uy! Qué guapo el ataque El ataque viaja Entre los enemigos ¿Esto qué es? Ah, son mis objetos, ¿no? 1% probabilidad de activarse Ah, no Mentira ¡Uy! Esto es bastante guapo Vale, esto te marca El beneficio que obtienes Porque la corona de viento Barbarian Crown Barbarian Crown Wayne Crown ¿Vale? Te daba 1% de ataque speed Por cada enemigo que mates En 5 segundos Y se hasta que hasta un 50 Entonces este te va reflejando Cuanto vas ganando Igual que esto Te va dando daño Por cada punto de vida perdido Aquí refleja cuanto tienes Qué guay Buena mecánica esa Hostia, pero Son muy fuertes Los enemigos, ¿no? Bueno, como veis Sueltan cositas Y esas cositas Pues para subir de nivel Bien 10% del daño El daño siempre Es la polla, ¿eh? Hostia, me gusta mucho El ataque de este tío, ¿eh? Mola un montón El ataque de este señor Y esa mano no sé qué es ¿Qué es esa mano? Ah, esto es un atractor ¿Vale? Es un atractor Vale Rango Tamaño de tal Attack speed Esto aquí arriba Y esto aquí abajo Son como los cofres Del Del vampire ¿Vale? Son Tú lo coges Y desbloqueas una habilidad Y también están cofres Que son Objetos ¿Vale? Está esto Que son habilidades Y luego están los cofres Que son objetos Por cierto Eh Porque me cuesta tanto Cargarme aquí a la peña Tiene pinta Que este nivel Es un poco avanzado ¿No? Los escenarios Duran media hora Como el vampire Igual Voy a compararlo todo Con el vampire ¿Vale? Para que nadie lo sorprenda ¿No? Es que el vampire Channel ninguno Trade general Aplicar el personaje principal Y todas las habilidades Si es posible Duración Afecta la duración De las habilidades Y las invocaciones Ah Vida Vida Total Rango no me interesa Porque este personaje Lanza esto a distancia Eh Daño colateral Sí ¿No? Incrementa el área de efecto Y el ángulo Del cono de ataque Rango de recogida De cosas Trip block strength Ah Bloqueo Fuerza de bloqueo Vale Me va a llevar El rango de recogida Para recoger las cosas Con más rango Hostia No me veo preparado Para este mapa Los enemigos Tanquean muchísimo Que yo pego bien Deberíamos ir A buscar habilidades Ay pero Oye 35% de duración Claro Este tío es un brujo Por lo cual Tendrá invocaciones Va a llevar daño Vamos a buscar habilidad A ver si conseguimos Alguna Alguna invocación De esas Los esqueletos También tanquean mucho Oye Es un poco fumada Lo que tanquean Los enemigos Hostia El primer boss Ya tío Vale Vamos a subir el nivel Duración del arma Attack speed Voy a subir daño Y attack speed Vale Al principio Luego ya subiremos Otra cosa Velocidad de movimiento No es malo Pero voy a armar esto Lo de la duración Porque seguramente Nos haga falta Nos haga bastante falta Que las invocaciones Duren más Hostia No le bajo vida No le quito vida 20 al daño base Menos uno de duración 30 de daño Al arma principal Pero pierdo vida Voy a darme esto Porque es daño plano ¿No? Creo que es mejor Daño plano Que daño porcentual Por ahora Defensa Bloqueo Vida máxima Vida máxima es mejor Porque hace que escale esto Porque tengo más vida Que perder ¿Sabes? Y cuanta más vida pierdo Más me aumenta el daño Hostia El botan Que da muchísimo Vale Hay que ir a por alguna habilidad Velocidad de movimiento Vida base Bloqueo 30% del daño Ahora sí Escala bien El 30% Pega muy bien Este personaje Parece que no O sea Al principio Hemos duplicado el daño ¿No? Del principio Diría que lo hemos duplicado Rango de recogida Supongo Kono de ataque Vale ¿Por qué vamos a hacer Alguna skill? Que yo me supongo Que hay Habilidades únicas De este tipo ¿No? Porque en la demo Pero es que mira No puedo dejar de recoger Esto que está aquí Duración Vida base En la demo Todas las habilidades Eran generales O sea De todos los personajes Está un poco alto El juego Está bien Está bastante lejos Si no mato rápido El boss Se me junta con el siguiente Hay normalmente Creo que entre 3 y 4 bosses Por fase Y luego un boss final Que llega Cuando se acaba El tiempo Todos los enemigos Desaparecen Y aparece él ¿Sabes? Es un boss tocho Que tiene mecánicas Y tal Me gusta mucho El apartado artístico Del juego Me encanta Y el combate También ¿Sabes? Que los bosses Tienen fases Tienen fases También Tienen fases Y mecánicas Lo cual mola mucho Pero así En movimiento Me gusta La verdad que Han hecho un gran trabajo Con este juego Desde la demo A la demo Le eché más de 20 horas ¿Cómo le voy a echar 20 horas A una demo? Me parece una locura Porque tenía muchísimo contenido Tenía 3 personajes Dos fases enteras Que eran súper difíciles De completar Había que hacer muchas runs Para conseguir el oro Y tal Y le eché eso 20 horas Que es una locura Ahora yo imagino Que este personaje Requerirá una build Particular Para que funcione No creo que una build De daño como esta Que estoy yendo Simplemente A ataque básico Sea lo más óptimo Mira aquí está el boss A ver si consigo El objeto que está ahí La skill Pero yo creo que Tienes que sudar Un poquito Creo que la clave Ahora mismo Es farmear Sudar un poco De la skill esa Farmear lo que puedas Porque los enemigos Son demasiado fuertes Y necesitas escalar rápido El daño Por lo que estoy viendo Y aun así Lo que cuesta Matar peña Lo que cuesta Matar a los enemigos Que barbaridad Y al boss Ni te cuento Míralo Si todavía está El 80% de la vida 20% del daño Me gusta 35% del daño Attack speed Vale Dame esto Vale 164 ¿Qué es eso? Otro puto boss ¡Qué guapo! Es un puto jinete Que está tirando Se han bajado Los jinetes Yo creo que hay que escalar mucho Para hacernos esta fase Me muero Vale Eso es un anillo El anillo que siempre llevo Te resucita una vez Vale Tío es que quiero conseguir Al menos una habilidad Es que mira ¡Oh! Mira el primer boss Es que no le he hecho nada Todavía al primer boss ¡Ay mierda! Vale Un skill Dragons breath Son las mismas habilidades No hay nada único Por ahora Del personaje Me apena Es un poquito Phantom needles Está bastante bien Dios 20 el daño Joder Las phantom needles Son la polla Me encantaban La poti A ver cuánto podemos aguantar Igual se nos junta El tercer boss también ¿Te imaginas? Venga Intentemos cargarnos Aunque sea este boss Cuando matas un boss Te suelta un cofrecito Un cofrecito O una habilidad 5% de probabilidad de crítica Es muy bueno Pero voy a seguir con esto Mira 200 Quitamos ya con el ataque básico Bueno Le baja la vida Critales rojos De experiencia Han salido dos bosses En solo 8 minutos O sea que Este escenario mínimo Tiene 5 bosses Yo creo Otro vendrá Seguramente al 18 Otro vendrá Al minuto 12 O 13 Y luego el boss final Si seguramente Tu tengas 5 bosses El diseño de este boss Está guapísimo El jinete este Y seguro que le matas Y se baja del caballo Hay un boss El de la primera fase El del primer escenario El del segundo No me acuerdo Que viene cabalgando Como una especie de cerdo Es un rollo sejuani ¿Sabes? En el lol Y cuando le matas Dices Guau gané No El tío se baja del cerdo Y ahora Con toda la vida ¿Sabes? A bajártelo otra vez Y tiene mecánicas diferentes Y tal Este juez la polla En serio Soy un pesado Chicos Soy un pesado Pero Si queréis un War Survivor Que os dé muchísimas horas Un War Survivor Que gocéis Como auténticos cerdos En serio Jugad al Vampire Evidentemente Y jugad a este Piercing Daño Voy a ir full daño Full daño Está bien realmente Joder Pistoleros Tío Otra cosa curiosa De este juego Es que los enemigos No siguen todos Un patrón único ¿Vale? No se mueven En línea recta Hacia ti Sino algunos Se mueven en espiral Otros mueven en diagonal ¿Sabes? Intentan como rodearte Tienen una especie De inteligencia Distinta A lo acostumbrado ¿Sabes? En Vampire Por ejemplo Todos los enemigos Se mueven igual Todos ¿Vale? Todos se van moviendo De fuera hacia adentro ¿Me entendéis? Aquí los enemigos Se mueven diferente Aquí hay enemigos Que intentan Hacerte una espiral Y te van como cerrando Hay otros que se mueven Como en diagonal Es distinto Entonces al principio Es jodido Acostumbrarte a eso Y te acabas Por lo menos Yo me quejaba Yo quejándome No Me quejaba Dice ¿Cómo es posible? Está mal No, no Está mal Es así Está guapo Es algo diferente A ver si sobrevivimos Aunque sea Un poquito más Me he muerto La bendición de la resurrección Es verdad Eso es otra cosa Que compras En el altar De las bendiciones Vale Me he gastado el anillo Me he gastado la resurrección Y no he matado Ni el primer boss Nah Este juego Tío Este juego Me gusta mucho De verdad Soy un pesado Con este juego Estoy un atractor Vamos a por él Pero De verdad Es que yo Yo era muy feliz Jugando esto Es el mejor Orsurvive que he jugado Después del Vampire Obviamente Y aunque Y a mí particularmente Me gusta más que el Vampire Fíjate lo que te digo Aunque el Vampire Es mucho más completo Pero normal Supongo Daño crítico Voy a pillarme El daño crítico Aunque no tenemos Probabilidad Creo A ver Quita No tenemos ninguna Probabilidad de crítico ¿Verdad? Crit chance No tenemos Hay que Hay que pillarla El crit chance Subir un nivelillo Y pillarla Otro boss Una gárgola Vale Nos estamos enfrentando A tres bosses Pero estamos aguantando Lo cual es bastante sorprendente Vale Quiero el atractor Que está aquí Hostia Está rodeado todo el mundo Y hay una poti Vale Aquí subo un par de niveles Ataque speed Veis como intentan Pillarte Haciendo Espirar Son unos hijos De la gran Vale 50 de vida Eh Hay un boss Ya muriéndose El caballero Está casi muerto Y el del caballo Va por la mitad Creo que me está salvando Un poco el culo Tener un poco de ataque De velocidad de movimiento Eso me está salvando Un poco el culo Se ha muerto el boss Vale No voy a coger la skill Si, si voy a coger la skill La eniga strike Es muy buena El rayo quita un montón Creo que lo ha nerfeado Porque en la demo Quitaba muchísimo ¿Cuánto quita? 100 y pico 300 por ahí Joder Daño a la habilidad 5% de probabilidad crítica Nice Vale El crítico nos viene muy bien El rayo quita el horror Gente El horror Fantasmas Les quito uno What? What? Ay ¿Qué les pasa? Se congelan como en piedra No me jodas Que son como los fantasmas Del Mario Bros En cuanto les mira Se quedan quietos Qué cabrones Son como los más Los del Mario Tío Enemigos con mecánicas También Nah Este juego es una locura Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Es fantasma Ah Vida Estoy muerto No Aguantamos un poquito más El caballo Lo que tanquea ¿No? Ay No lo vi venir Bueno Me has aguantado bastante Tú 13 minutos 1400 muertes Hemos hecho más de un millón de daño Y hemos recibido mil de daño O recolectado 175 Muy poquito Daño con el ataque normal Daño con las agujas Daño con el trueno Y DPS ¿Qué es esto? Daño eléctrico Ah, supongo que Lo que salta de aquí ¿No? No está mal Seguramente para este personaje Tengamos que enfocar Diferente la build ¿Vale? Se supone que es un invocador Se supone que invoca cosas Pero yo no sé Igual hay que desbloquearlo A ver Unholy Crusade No, es aquí Demonic Pact ¿Qué haces? Vale Haz 5000 de daño En una sola run Todo se puede hacer ¿Vale? En el primer escenario Puedes hacerlo Te da 1500 de oro Haz 2 millones de daño En una sola run Casi lo hago Bueno, y 6 mil y pico Un millón y pico Perdón Ah, mira Haz 500 ¿Cómo? 500 daño de invocación En una run Desbloqueas invocar golem Pero si no tiene ninguna invocación ¿Cómo lo hago? ¿Y esto? Alcanza nivel 30 Vale, y esto te desbloquea Lo de al lado Este te desbloquea Estas dos ¿Entendéis, no? Mola un montón, tío Tenemos 1300 de oro ¿Qué voy a hacer con 1300 de oro? Puedo mejorarme algo, ¿no? Yo creo Eh... Seguramente también tengamos Que cambiar cosas de aquí Creo que han encarecido Los precios de todo, eh Creo Creo que han encarecido Los precios de todo Ha subido el precio de todo Capacidad de vida Regeneración de vida Esto estaría bien Un poquito cada cosa Regenerar algo No es tan mal Y tener más capacidad de vida Pues tampoco está tan mal Puedes hacer un refund Lo de resucitar ¿Dónde estaba? ¿Dónde está lo de resucitar? ¿Estaba aquí lo de resucitar? Lo han cambiado Lo han puesto en otro lado ¿Han quitado lo de resucitar? Estará en otro lado No sé, supongo Gente Es un juegazo De verdad Ya lo tenéis de forma oficial Bueno, sale esta semana ¿De acuerdo? Si tenéis acceso A una clave beta Si yo tuviera alguna La sortearé ¿Vale? De hecho he pedido A ver si me dan estos días Y si me dan unas cuantas La sortearé en directo En Twitch Abajo en la descripción Y nada Si tenéis acceso Podéis jugarlo Si no Tenéis que esperar El día 24 ¿Vale? Que creo que es el día que sale Pero bueno Juegazo Tenéis otro vídeo En el canal secundario Dejad un pedazo de like Aquí y allá Y nos vemos Chao Chau Chau